Música No hay necesidad de andar conmigo Cuando bien pensas yo te comprendo Si te excusas No hay necesidad de andar conmigo Música 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 No hay necesidad de andar conmigo Hace muchos años uno ha presionado Un interno, un interno muy grande Teníamos la cabeza y no pasaba de hablar Con el hombre más al lado y querido de hablar Música Y soñaba tener un jardín Prodigo, una patria de avellanera Al pie, con hermanos De nuevo a cada año Y en el sueño gritaban Me hundo, me hundo, me hundo Música Y danza yo 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 Hay de ser mona, 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 mona Si quieren un sal Ope, en alguien, creo que la suerte da Muchas gracias a todos y a todos Buenas noches, muchas gracias